Un, dos, tres... El día que no escriba una canción Es un día perdido, perdido, perdido El día que no vibre con la música Es un día perdido, perdido, perdido No voy a perderlo El tiempo es todo lo que tengo No voy a perderlo El tiempo es todo lo que quiero El día que me olvide sonreír Es un día perdido, perdido, perdido El día que no me alimente el sol Es un día perdido, perdido, perdido No voy a perderlo El tiempo es todo lo que tengo No voy a perderlo El tiempo es todo lo que quiero No voy a dejar de bailar Son ritmos que me llevan a mi corazón El día sin dar gracia por estar aquí Es un día perdido, 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 perdido El dinero, perdido, perdido, perdido No voy a perderlo No voy a perderlo El tiempo es todo lo que quiero No voy a perderlo, el tiempo El dinero no puede comprar El tiempo se va y nunca regresará Se va, se aleja sin mirar atrás Sin dejar huella como arena cima El día que no, el día que no El día que no, el día que no El día que no, el día que no Gracias.